Llegamos hasta Santiago Tuxtla y aquí les decimos bienvenidos que ya comenzamos con Orgullo Veracruzano. Esta es una ciudad pintoresca que conserva vestigios de la cultura olmeca. Fachadas y monumentos históricos, quédense que ya comenzamos. Si tú quieres llegar a Santiago Tuxtla, estas rutas puedes tomar. De Pachuca a Hidalgo tomas el Arco Norte con rumbo a San Martín Texmelucan. Ahí tomas la autopista 150 con rumbo a Veracruz. Llegando a la Tinaja te desvías a la autopista a Coatzacoalcos y llegando a Isla te diriges a la carretera 179. En una hora llegarás a tu destino. De Puebla sales con rumbo a Mozoc, tomas la autopista 150 a Veracruz. Llegando a la Tinaja te incorporas a la autopista a Coatzacoalcos y llegando a Isla te desvías a la carretera 179 y en una hora llegarás a tu destino. Las cabezas colosales son un rasgo distintivo de la civilización olmeca. Las primeras investigaciones fueron en el año 1938 por Matthew Stirling en la comunidad de Tres Zapotes. Esta cabeza colosal olmeca es la más grande que se ha encontrado hasta el momento, pues mide 3.4 metros de altura. Algunos expertos opinan que puede representar a una persona que falleció. Por sus ojos cerrados, su boca y su tocado es que se distingue de entre las demás. Su hallazgo fue accidental en el año 1970 en la comunidad de Tres Zapotes, específicamente en el rancho La Cobata. Actualmente esta cabeza colosal se exhibe en la plaza Olmeca del Parque Juárez de Santiago Tuxla, Veracruz. Para empezar a platicar, ¿qué es el chochogo? El chochogo, como ustedes lo pueden ver, es una fruta silvestre que se da en la montaña de aquí de la región de los Tuxlas. La fruta del chochogo empieza en el mes de junio y termina en el mes de julio. Bueno, su nombre original era sosogo. Ahorita le cambiaron nombre, es chochogo. Como ustedes pueden ver, es una fruta silvestre muy chiquita, pues se da en el monte, más que nada en la montaña. Se va a cortar, se trae, se limpia, se despulpa y se empieza a exprimir la frutita y después se sube al estufo. Aproximadamente dos horas y media para que podamos tener vino. Para el otro día poderlo envasar. Oye, ¿esta bebida bien fría y aquí en Santiago Tuxla debe caer así de estufo? Sí, es muy adquirida por muchos extranjeros, por gente nacional. En el tema, por ejemplo, de los papalotes y de las piñatas, ¿desde hace cuánto tiempo los hace? No, pues desde que tenía nueve años. ¿Quién lo enseñó? Pues nada más vino lo que hacían. Iba yo a ver y ya se me pegaba todo. El papalote pues es un juguete tradicional. Sí, tradicional, sí. Y es que no se debe de perder estas previsiones, ¿eh? Y ahorita pues ninguno es puro cedulado. Y eso está malo. Veo que tienen muchos que son elaborados, que son más grandes, llevan más figuras. Pero vamos a suponer que uno como este que estaban aquí comenzando, ¿en cuánto tiempo lo hacen? Un cuarto de hora, ¿no? Sí, como va trazando las cañitas, va liando y va trazando. ¿Con qué lo hacen? Con pegamento de esos, blanco, resistol. ¿Qué más llevan? Ya las cañitas, el hilo, todo eso. ¿Papel china? Papel chino, hilo. Bueno, le invitamos a todas las personas, a los niños, adultos, para que vengan a encargar alguna piñata, un barrilete, un cajón. Un papalote. Un papalote, un gavilán, un zarapí, una estrella. Lo que tengan gusto. Aquí los esperamos. Y que Dios me los bendiga a todos también. Muchísimas gracias, don Juan. Eso es por orgullo, ¿verdad? Aquí ya no buscamos qué comen, buscamos qué cenan. Qué cenan, ajá. Y que nos mandan con doña Mari, que hace unos antojitos muy buenos. ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios. ¿Que se hacen antojitos muy buenos de usted? Pues eso dicen los clientes, ¿no? Había que probarlos a usted para que le dé el visto bueno. Ahorita vamos a hacer cantación de antojitos aquí con nosotros. Ándale, sí. Bueno, llegamos y pregunté a ver qué tipo de antojitos y me dicen que hacen garnachas, que es muy característica de la masa. Ajá, sí, sí. ¿De qué no las preparan? Pues a la masa se le pone harina, de ahí se hace la tortillita, se fríen, después se les pone frijoles, lechuga, carne, queso o pollo y queso, como el cliente lo pida. Ahorita voy a probar una porque ahora sí ya encontré una garnacha diferente. Aquí el cliente que lleva pide tres y se come nueve. Así que le digo, ¿eh? No, 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 no. Me voy a comer todas las necesarias. Sí. ¿Qué otro tipo de antojitos preparan? Este, empanadas, panuchos, tostadas y ya, plátanos fritos, plátanos enteros y tacos dorados. Bueno, vamos a probarlo entonces. Muchas gracias. Bueno, aprovecho. En Orgullo Veracruzano esperamos que hayan disfrutado esta probadita de lo grande y hermoso que es Santiago Tuxtla Veracruz. ¡Hasta la próxima!